Creo que para todos fue una sorpresa, últimamente siempre andamos con muchas precauciones o tomamos muchas medidas o somos muy cautos a la hora de hacer anuncios, pero por suerte fue un muy lindo fin de semana, tuvimos entre un 85 y un 90% de ocupación acá en Villa General Belgrano, un poco menos en las localidades vecinas y creo que en todo el valle debemos haber tenido en promedio un 50%, que no es mala, considerando que hubo muchos fines de semana y muchos momentos en que la gente tenía la cabeza en otras cosas, que distraen y que también llevan presupuestos familiares. Se veía mucha gente acá en Villa General Belgrano por las calles, en la parte de la gastronomía, calculo que les debe haber ido bien, también la gente compra comida en el supermercado y comidas rápidas y hacerse sanguchitos para llevarse al río, pero bueno, hay que convivir con todas estas cosas y la Villa y el Valle proponen esas situaciones, entonces bueno, hay para todos los precios y para todas las posibilidades económicas. ¿Llegó mucha gente sin reserva anticipada? La gente por lo general se acostumbró a hacer las reservas, más que nada acá en Villa General Belgrano porque es un lugar que a veces han quedado fuera, pero como hoy hacer con un teléfono, con una tablet, una reserva es tan fácil, generalmente se hace más o menos en el momento, 48, 72 horas o 24 horas antes, pero tratan de hacer reservas. Lo que también hubo es gente que está averiguando para el verano, muchas personas paseaban por la Villa, por la ruta, mirando otros complejos, tratando de conocer las unidades que podían alquilar, eso es algo que me llamó la atención, tratan de ver si lo que se ve por internet es lo mismo que se ofrece después, y gente también viendo las realidades de los distintos lugares de alojamiento. Y la gastronomía, bueno, sabemos que es algo que va a ir fluctuando en las vacaciones, pero bueno, estamos en marcha para enfrentar la temporada. ¿Cómo vienen las proyecciones para enero y febrero? Bueno, el observatorio de acá y algunas comparaciones que hicimos en concreto con algunos establecimientos conocidos de Villa General Belgrano, nos dan que están entre un 40 y un 50% para enero, y un poco menos, un 30% para febrero. Es así, generalmente siempre es así, y un poquito notorio es que vio venir mucha gente en las fiestas, vamos a tener unas buenas fiestas, sobre todo acá en la villa y en los lugares de mayor concentración, para el 25 y el 31. Sobre todo el 31 vamos a tener un buen fin de semana, unas buenas fiestas, muy movidas, inclusive he dicho por la gastronomía que ya les han llamado para ver cuál era el menú y qué querían contratar para esa noche. Esa modalidad de venir a festejar entre amigos o en familia y pasarlo en un restaurante me parece que va a ser una modalidad elegida para este año. Las primeras semanas de enero no son las más fuertes de enero, pero se va recuperando con el mes, y febrero siempre se va llenando en la medida, un poco sobre la marcha del verano, y la gente tiene una preocupación en febrero que es cuando comienzan las clases, que cuando más claros siempre estén, la gente utiliza más el mes de febrero que en otras oportunidades, cuando las clases comienzan antes o están indefinidas. Así que bueno, creo que va a ser una temporada buena, yo no diría ni por ahora, no me atrevería a decir excelente, y esperemos que esté entre buena y muy buena. ¡Gracias!